...una imagen que recibí muy temprano esta mañana. Qué interesante que en los próximos días Guanaja tendrá la oportunidad de recibir un crucero. Hace poco en Miami hubo una exposición de estas de estas embarcaciones, de estos cruceros empresas cruceras que ofrecen sus servicios a cambio de de si hay una hay un interés en ciertos lugares del mundo para poder recibirlos. Fíjense que Caribbean, Honduras así se llama esta página del Facebook me la mandaron por la mañana y dice este próximo 9 de mayo que es pronto estará llegando por primera vez el crucero RCGS Resolute a la isla de Guanaja este es un crucero Resolute un día a festejar para los habitantes de la isla quienes están expandiendo cada vez más en la industria turística qué tremendo verdad es una muy buena noticia para los de Guanaja que no solamente en Roatán están llegando los cruceros estará llegando el 9 de mayo próximo el crucero Resolute de este de esta empresa 9 de mayo y yo creo que este resultado a corto plazo se dio porque anduvo en Miami una de las autoridades de Guanaja de la corporación municipal de ese sector doña doña Iris anduvo por ahí y porque no o sea uno no se debe de de intimidar o ponerse abajo ante otras grandes ciudades o municipios Guanaja tiene su encanto estas islas son bellas yo no conozco Guanaja tampoco conozco Utila pero he escuchado buenas cosas de ellas y que por primera vez ingrese un crucero de tal magnitud a Guanaja creo que ustedes hay que darle hay que darle méritos a las autoridades a la a una de las regidoras doña Iris reitero y si no me equivoco anduvo con acompañada de del alcalde no recuerdo tenemos llamada telefónica adelante hola buenas tardes Manfredo buenas tardes primeramente que que envidia para esos otros lugares donde claro el turismo se está poniendo las pilas y están llegando turistas que generan derrame económico ojalá algún día aquí en la ceiba pues no esperamos que vengan los cruceros pero poder traer a esos pasajeros de alguna manera aquí que vengan a disfrutar de todo lo bueno que tiene la ceiba de todo el turismo ecológico y de aventura que podemos ofrecer y que aún teniendo todo eso no despertamos no abrimos los ojos no desarrollamos no hacemos nada por expandirnos que envidia realmente para la gente de Guanaja verdad enhorabuena porque aquí enhorabuena para Trujillo también para Tela y para todos estos lugares que nos están tomando una gran ventaja y una gran distancia con respecto a lo que es turismo verdad teniendo como le digo ceiba muchas cosas buenas y lo mejor de la ceiba que es su gente siente casi en su mayoría bilingüe que solo es de descapacitarla despertarle las habilidades y las actitudes para que nosotros podamos ser ese pueblo turístico que hace 20, 25 años era la ceiba que es triste que ahora hasta las oficinas de los tour operadores se fueron de la ciudad se fueron a otros lugares se fueron a Tela se fueron a Trujillo se fueron incluso hasta San Pedro Sula y nosotros aquí nos quedamos sin oficinas de tour operador más que los que están luchando allá en la cuenca del Cangreján de los que por cierto aquí en el municipio lo que tiene que ver con Canatur y la Secretaría Municipal de Turismo y todo hacen poco o nada por ayudar a estos empresarios luchadores para que poco que poco pueden hacer ante la crisis económica Manfredo fuera de eso te quería hacer una consulta me parece que la vez pasada en uno de los Gracias.